Sean todos bienvenidos a El Abuelo Antonio TV. Bienvenidos una semana más a nuestro espacio de El Abuelo Antonio TV. Hoy con una persona que nos dice mucho, especialmente a mí y especialmente también a muchísima gente, no solamente en chinglana, sino yo me remitiría a más alturas. Es una persona generosa, es una persona artista, porque verdaderamente pelea y lucha cada día por sacar lo que quizás otros no sean, no voy a decir la palabra capaces, porque capaces somos todo el mundo, pero ella es tenaz, ella es constante y eso le autoriza a tener como tiene esa academia tan importante a nivel, no de chinglana, sino yo diría que a nivel de España porque luego recordaremos sus pasos y todo lo que ella ha conseguido. Gemma Verdugo Cabeza de Vaca, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Gemma, decíamos que es conocidísima por su participación, por su trabajo, por estar siempre, siempre al lado del que lo necesita, Gemma. Bueno, sí, eso siempre va a ser yo creo que una parte de mí. Yo soy una persona que me gusta empatizar con la gente y ponerme al lado de aquel que lo necesite, pero creo que no me ha cambiado nunca. No cambie. Recordando, Gemma, en el 2007 creas la academia de danza. Sí, danza con chinglana. ¿Cómo surge esa fundación con tu estilo especial? Yo, vamos, yo creo que desde chiquitita, vamos, quería yo ser profesora de baile o, bueno, o fomentar un poco el baile moderno aquí en Chiclana. Y nadie me creía capaz, en verdad, nadie, porque, no sé, mi madre me apuntó a flamenco y yo flamenco no quería. Yo me crié con Michael Jackson porque para mí es mi ídolo y es mi inspiración en todo. Y lo creé porque digo, hay que cambiar un poco aquí las cosas y Chiclana va creciendo y avanzando y hay que cambiar un poco el estilo. Siempre flamenco, flamenco no, hay que tirar más por el lomado esno y ya pues... Además, tú, aunque al principio, como tú bien dices, indudablemente te costaría quizás un poco de más trabajo, pero fuiste como todas las cosas cuando comienzan. Yo recuerdo que yo empecé los pabellones en las esquinas de los pabellones, en la grada, dando clases. No teníamos un sitio corpóreo, teníamos la esquina del pabellón y ahí damos nuestras clases. Y ahí empezamos poquito a poco, primero con 20 niños, después con 50, ya después yo alquilé en la olla, alquilamos una nave, después de la olla nos fuimos para el torno, hasta que ya llevamos nueve años en la nave, bueno, en la escuela de baile y llevamos nueve años ahí a piñón y de empezar de 50 niños, pues, a tener 200 alumnos. Eso es trabajo de día a día, pero aparte de trabajo, es la seriedad y lo que tú quieres. Hombre, claro, la pandemia también hizo mucho daño a muchas escuelas, pero mi escuela fue tenaz y clases online y motivaciones y concursos y demás. Y empezamos después de la pandemia, con pocos niños, pero otra vez hemos estado luchadas hasta conseguir lo que tenemos ahora. La seriedad, digo la seriedad en cuanto al cumplimiento, no la seriedad de los niños, porque los niños tienen que disfrutar, niños y mayores tienen que disfrutar haciendo lo que hacen y además aprendiendo lo que tú les enseñas, ¿no? Sí, hombre, yo creo que aquí se viene a disfrutar, aquí no se viene que vamos a un campeonato que ganamos bien, que no, pues nada, vamos aprendiendo, aquí se viene a aprender. Aquí todos los bailarines no son ya bailarines porque ganan un campeonato, aquí hay que trabajar el nivel, hay que formarse, hay que ir aquí, hay que ir allí y poquito a poco. Yo le digo a los niños que se apunten, aquí se viene a disfrutar, a pasarlo bien, a tener una actividad que es muy bonita, que es el baile y a pasárselo bien. Hasta a las madres también se lo digo y se quita un poco de estar en casa, de agobiarse. Tú bien has dicho que ahora ya tienes un número considerable y me imagino que también tendrás a personas que te ayuden. Sí, hombre, ya yo he dejado de ser más o menos profe y soy más directora, aunque tengo mi grupo de baile, es verdad, pero como ahora también soy madre, pues tengo que estar más con mi peque, aunque estoy con mi escuela, yo estoy con mi escuela full, pero tengo que dejar a mis nuevas promesas que ya son grandecitos, que llevan conmigo 10, 15 o 20 años conmigo también y ya son las nuevas generaciones de monitores. Pero sin perderle la vista. No, vamos, esto jamás. Todos los días, ¿estoy aquí o estoy en Santana o estoy en la escuela? Y nuestras felicitaciones por el nuevo miembro de la familia que estaréis disfrutando de lo lindo. Sí, va a cumplir tres meses con nosotros y son tres meses súper bonitos. Y además, se deja querer. Sí, hombre. Porque lo que rebosa en esa casa es... Es un bombón, pero bombón. Es que nosotros podemos atestiguar que efectivamente, como dice Gema, es así, es así porque es cariñosísimo, es guapísimo además, porque, bueno, Dios lo ha querido que sea así y que te toque. Hombre. Sí, es verdad. Gema, seguiremos hablando de eso, pero tus múltiples actividades, no sé cómo tienes sacatiempos. Tú perteneces también a la asociación de Reyes Magos. Tú fuiste... Estrella en el 2017. Estrella en el 2017. Pero no dejas de estar... No, que va. El otro día en una reunión, Diego me dice, llevas 15 años. Yo no me acordaba ni que llevaba ya 15 años de gala. 15 años. Que 15 años se parece... Me acuerdo yo aquel día que le dije a Ocelito, Ocelito te quiero hacer una gala de Navidad. Ellos no creían ni qué iba a hacer y al final les recaudaba un montón y llenó un montón. Y ya somos... Hasta en plena pandemia hablamos online. Y hemos seguido... A ver, nuestro deber en esa gala, en esa campaña, es que ningún niño se quiere decir huete el Día de Reyes. Y yo, si puedo aportar con mi baile a un grenzo de arena, se aporta. Tu experiencia en... En este tipo de asociaciones, que verdaderamente muchas veces no se le reconocen el trabajo que hacen, porque no es la época de los reyes. No. Es todo el año, ¿verdad, Gemma? Yo, cuando estoy dentro de la asociación, hay veces que yo pienso, digo, tío, yo le doy... Es que si yo hago una gala, le recuerdo dinero, pero... Le hace falta más, porque en verdad no solamente son los niños, también los abuelitos, los agentes de síndrome de Down, afanas, los del SIDA... Toda esa gente también tiene sus reyes. Y la asociación de Reyes Magos trabaja durante todo el año para que ningún niño, ninguna persona mayor y nadie se quede sin sus reyes. Yo veo que los Reyes Magos hacen una labor grandísima y que la gente debería considerarlo... Que esto no solamente es la campaña de Navidad y que nosotros no pedimos dinero para nosotros, es para la campaña. Y que siempre, como tú bien dices, va creciendo. Sí. Hay veces que llama alguien de Cáritas o alguien... Y no estamos en temporada festival y nos llama y le hace falta mantas y nosotros, como Reyes Magos, vamos y le damos las mantas. Es bonito porque te tienes que sentir de una más forma especial, ¿no? Cuando se ayudan a personas necesitadas, ¿no? Sí, hombre, claro. Nosotros, tanto en Dan Cruz y Grana como en cualquier entidad, siempre empatizamos siempre con la persona necesitada. Lo que está claro es que Gema siempre está realizando esas labores benéficas, ayudas en esa campaña, como tú dices, ningún niño sin jefe, niños y mayores, como tú bien dices. Pero también a Gema pienso que le habrá gustado esos reconocimientos. Por ejemplo, el premio de... Mejor trayectoria. Estuvimos nominados en el 2017, quedamos finalistas. En el 2018 conseguimos Mejor trayectoria. En el 2020 conseguimos Mejor excelencia de la escuela. En el 2021, porque el 20 no hubo, en el 2021 fuimos finalistas a través de Premio Duende de la trayectoria y el año pasado me lo concedieron a mí como Premio Duende a la danza. El premio Duende de danza. Sí, del danza y el sal, que organizas como si fueran los premios Goya, pero en danza. En danza. Y además, también tuviste una actuación, varias actuaciones especiales en Telecinco, ¿no? Con talent. Sí, y también hemos sido bailarines de menuda noche. Y de menuda noche. Allí nos llevamos casi dos años yendo y viniendo a Sevilla. A Canal Sur. A Canal Sur. En dinero, no sé cómo te la apaña, porque todas estas actividades, además, indudablemente… No sé de dónde mencionan. No, cuesta. Nos tenemos que poner… Cuando fuimos a Barcelona tuvimos que hacer un mercadillo en la calle, pedimos permiso, hacer un mercadillo, hacer sorteos. Y para recordar este dinero, porque los aviones son 21 niños más los padres, pues cuesta dinero. Cuesta dinero. ¿Tú tienes alguna de las competiciones que te hayan marcado algo especial? Bueno, yo creo que todas, porque allí lo que vamos a crear experiencias nuevas con ello y, primero de todo, convivir con gente que también ama la danza como nosotros. Y yo creo que todas son especiales, porque nosotros vamos a todas las competiciones y nos reencontramos con toda la gente que conocemos. Entonces, es bonito de vernos y de comentar y de pasarlo bien. Yo, en verdad, para mí todas son especiales. Bueno, comenzábamos diciendo, digamos, el estilo que tú eliges, que no era un estilo normal, como siempre, y que seguramente te costó mucho más trabajo que si hubiera sido una academia flamenca. O no, no lo sé, porque responderte sí que te han respondido, como tú bien dices. Tienes cerca de… 200. 200, digamos, en tu academia. Y no solamente ese reconocimiento, sino ese boca a boca, que es el que transmite, el que tú lo que estás haciendo es lo que a ti te gusta, pero es lo que tú también enseñas a los demás, ¿no? Sí, hombre. A ver, al principio aquí somos tres escuelas de baile. Y cada una tiene su estilo y tiene su forma de dar las clases. Y aquí cada uno somos como somos. Y entonces cada una tiene algo especial. Mi escuela tendrá, no sé, nosotros somos personas normales y corrientes, que amamos la danza y que fomentamos a los niños que les gusten la danza a seguir bailando, a seguir currando y a disfrutar la danza. O sea, aquí nosotros no venimos que… Hay competiciones, es verdad que le gustan a la gente las competiciones, pero la competición después el premio se queda ahí cogiendo poros. Allí lo que yo le digo es coger una experiencia, vivir experiencias, montarte en un avión y que esa madre, una madre que no se ha montado nunca en un avión, esté súper cacada porque turbulencia. O me acuerdo yo, no se me va a olvidar jamás, un alumno mío que me empezó a decir, Emma, el avión va a explotar. Yo decía, por favor, en medio de la turbulencia, cállate. Pero son vivencias que vives con ellos y que me lo paso estupendamente con ellos y yo creo que el tema de las competiciones son competiciones. Lo importante es disfrutar, exactamente. Es la enseñanza, porque mientras que están bailando, mientras que están haciendo todas esas series de actuaciones, mientras que están haciendo o que tienen que pedir para, su mente está bien ocupada. No están pendientes de otros temas, de otras cosas que derivan en, bueno, desgraciadamente en otra forma de vivir, ¿no? Sí. Yo creo que cuando estamos bailando a mí se me olvida todo. Yo estoy en el baile, estoy disfrutando de lo que más amo, que es la danza, y de lo que más me gusta, porque gracias a eso tengo una escuela, tengo gente que trabaja conmigo, tengo muchas madres. En octubre abro un grupo de madres que están esperando desde septiembre para empezar a bailar, o sea que... Las próximas actuaciones ya las tienes previstas. Bueno, ahora estamos con el... Tenemos la gala de Navidad, que es el 11 y 12 de diciembre, que cumplimos 15 años, que va por el 25 aniversario de los Reyes Magos, también haremos algo especial. Pero estamos con el Jack Junichiclana, que es el campeonato nacional de danza urbana que tenemos aquí, que empezamos con... Lo mismo digo, empezamos con 20 grupos y el año pasado me vinieron casi 250 grupos de toda España, 1.600 participantes, 3.000 personas de público, y el año que viene lo tenemos que hacer en dos días, porque la gran demanda que ya nos están llamando gente de Barcelona, gente de Ciudad Real, y ya cada año el listón va más alto, entonces tenemos que seguir con ese listón y ya estamos trabajando con ello. Tú eres su fundadora. Sí, bueno, es en abril, el campeonato siempre es en abril, pero es Jack Junichiclana, pero es un campeonato nacional. Yo soy su fundadora, yo empecé, pues aquí había uno local que lo celebraba la delegación de deporte, y nosotros como ya vio que ya no se quitaba, que se fue más exhibición, pues hicimos nosotros el campeonato. Ya empezamos en el 2013. Para que nadie, para que todo el mundo me pregunta qué significa Jack Junichiclana. Jack significa de Michael Yasso y Junich de Estados Unidos, Chiclana porque es Chiclana. Bueno, entonces era para que algo fuera... Es verdad que le tengo que dar las gracias también a ese nombre, me lo dio un jurado, que fue Esper, 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 Huracán Bastidas, nosotros le decimos, y fue la que me inventó el nombre, porque como soy amante de Michael Yasso y de Estados Unidos, pero ya llevamos 11 años, 11 años que parece que se dice pronto, y me he caído, y me he levantado, y me he caído, y me han puesto muchas trabas, pero con Tenaz se consigue todo, y ahora pues tenemos dos patrocinadores, y estuvimos hablando con uno, hace dos meses estuvimos hablando con otro, y nos vamos a patrocinar el evento, tenemos pantallas, tenemos unos premios, hemos hecho unos premios más personalizados, unas medallas más personalizadas, y todo ese dinero viene de nosotros, que no nos ayuda nadie. Nadie. Y esa lucha, como tú siempre has comentado y seguirás comentando, nace desde el comienzo de tu forma de ser, porque tú empezaste jovencísima. Sí, yo, a ver, nadie creía que yo me iba a convertir en lo que soy ahora, vamos a hablar en plata, porque yo tenía un chico que yo le decía, a mi novio le decía, bueno, a mi novio le decía, yo voy a ser profesora de baile, y le decía, ¿y tú lo que tienes en su pajarito en la cabeza? Pues la de los pajaritos en la cabeza tiene una escuela de baile, que tú viniste con tu hija, y cuando viste que era yo, te quitaste del medio. Entonces, yo tengo una escuela de baile, tengo un proyecto nuevo, que estamos ahí en ello, pero llevo muchos años creyendo este proyecto, y también tengo un proyecto nuevo, voy a ampliar un poco mi escuela, vamos a ampliarla un poquito más, vamos a crear la primera escuela de artes escénicas en Chiclana. Importante. Sí, estamos con ese proyecto, y que va poquito a poco, a ver si para enero del 2024 ya se inaugura. Y nada, yo todo lo que quiero es seguir formando a la gente, seguir que crea la gente en la danza, y que aparte no solamente danza, y no canto, teatro, interpretación musical, todo lo que lleva en las artes escénicas. Es que, Gemma, cuando tú comienzas, como hemos dicho, comienzas porque a ti te gusta, porque tú lo sientes, porque tú lo expresas, y como tú bien decías, hay muchos altibajos, hay momentos a lo mejor de euforia, hay momentos donde tú dices, ¿por dónde meto la cabeza? O sea, pero es verdad que tú, perdóname por la palabra, tú tozudez de decir, esto va para adelante, y además ahí está, y está reconocido a nivel mundial, prácticamente. Claro, yo tengo un lema, que lo tengo tatuado en el brazo, que es The show must go, que es una canción de Queen, que significa que el show debe continuar, que pase lo que pase, aquí tiene que continuar. Entonces, para mí ese es mi lema. Yo me he caído muchísimas veces, me han puesto a la zancadilla, pero yo, para arriba, con la cabeza bien alta, como todo el mundo dice, y el que me quiera seguir, que me sigue, y el que no, que no me siga. ¿Qué significa para ti, comentamos, esa faceta, como bailarina? Yo soy más coreógrafa que bailarina. A mí, eso de bailar... Baila. Yo bailo, pero atrás. A mí no me gusta hacer... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la palabra? Figurar. Figurar. A mí no me gusta hacer figurante, a mí me gusta estar trabajando atrás. Enseñar. Enseñar, y si tengo que bailar, bailar. Pero si no... La última. La última. A mí no me gusta, a mí me gusta más hacer coreógrafa. Cuando yo hice danza en Sevilla, mi profe del conservatorio me dijo, sirve más como coreógrafa que como bailarina. Pero tan importante, porque tú tienes que conocer el... Claro, yo también me tengo que meter en la piel. Aunque luego, por supuesto... Yo lo paso muy mal, ¿eh? Yo voy a las competiciones y yo bailo en Megacrui con mis alumnos, y lo paso fatal, ¿eh? Y yo salgo nada más que dos o tres segundos, ¿no? Para hacer la parte de Michael. Pero lo paso fatal. Yo digo, no puedo, es que no puedo. Pero me gusta, pero también lo paso mal cuando lo veo como coreógrafa. Claro. Pero es diferente. ¿Cuáles son los rasgos que tú piensas debe de tener un buen bailarín? Constancia, trabajo, tesón... Tiene que amar la danza, tiene que amar el baile. Es que ahora mismo me queda un poco... Sobre todo... Tiene que trabajar mucho. Seriedad, exactamente. Y compromiso. Y compromiso. Y compromiso. Eso de que hoy no puedo venir porque voy a un cumpleaños. No sé, no. Si tú quieres competir y quieres... Tiene que venir. Tiene que ser así. El compromiso ante todo. Seriedad, tesón, trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Y que si en la primera te caes, no me vale decir me voy. Si no, seguí. Levántate. Levántate y sigue luchando. Que lo conseguirás. Lo conseguirás. Pues yo tengo muchas niñas así. Niñas que están caídas, han levantado y ahora son... Que va porque también es importante no solamente la danza, no solamente el baile, no solamente el participar, porque hay que cuidarse, ¿no? Para poder conseguir algo en la vida es importante. Tanto quizás la alimentación, el saber... Sí, pero te digo a ti que ahí no hay... No hay en... Yo conozco a niñas que están rellenitas y bailan... Me voy a callar porque iba a decir una palabrota, pero bailan... Madre, ¿eh? Y tienen mucha elasticidad. Esto no tiene nada que ver. Yo hay veces veo que tienen un don. Vienen el don del don de nacido de la danza, de la música. Es verdad que hay que cuidarse. Es verdad que los bailarines tienen que cuidarse mucho las piernas y alficios, no cargarse mucho y todas las cosas. Se tienen que cuidar, pero que todo el mundo puede bailar. Volviendo a ese campeonato de Jack Juni, como tú dices, que hasta ahora mismo va a ser este año lo más importante casi, ¿no? Es lo mismo. Es hasta ahora quizás tu apuesta más fuerte. O tiene otro tipo de apuestas por ahí guardaditas. Es que no puedo decirlo. Bueno, si no lo puedes decir. Tengo una apuesta... Es que nos han llamado por teléfono y para nosotros ha sido de lo más. Y ya os enteraréis, ya vendréis siquiera os lo cuento en primicia, pero ahora mismo recibimos la llamada el otro día y el Jack Juni el año que viene va por todo lo alto. Sí, sí, va por todo lo alto. Ya es algo. Sí, sí, vamos. Y sobre todo ilusionar a tantas personas que a lo mejor ven ese tipo de... Porque están metidos también en el tema deportivo, ¿no? Porque... Ya el baile está considerado como deporte. Como deporte. Entonces, sí. Es fundamental que aparte de disfrutar, aparte de aprender, hacen deporte, hacen vida sana, indudablemente. Y como dice la madre, no salen por ahí los viernes por la noche. Por ejemplo. Por ejemplo. O sea, estáis cuidando muchos aspectos que no es que pasen desapercibidos, pero que es importante para la juventud. Sí. Y es importante para ese futuro que esa persona quiera tener, pues cuando tenga ya los años de ver si hace una carrera o si trabaja. Yo pienso que todo eso... Esa es la base para... La mayoría de mis alumnos siguen mi carrera. Por ejemplo, a Natalia, este año me llamaron de Hipotel, que yo he trabajado de animador turístico, y necesitaban bailarines para los hoteles. Y yo llamé a Natalia y Natalia ha estado trabajando en Zara de los Atunes como bailarina de los hoteles. O sea, que encima de todo, el trabajo, que también es importante, porque ya viene remunerado, más natural, y le sirve para... Claro, yo te lo he dicho, que todo bailarín en animación puede entrar porque hacen falta bailarines. Y eso es un trabajo divertido. Yo me lo pasaba estupendamente en los hoteles. Y yo le digo a todo bailarín que si quiere empezar a trabajar un poco más en serio, vete a trabajar en hoteles, para trabajar en show, ya desde ahí puede irte para Madrid. Y todo va... Todo va poquito a poco. Por repudir a poco. Se te queda la academia chiquitita. Sí, por eso me tengo que ir. Hay oídas por ahí de que estás intentando expandirla. Sí, claro, por eso vamos a hacer la escuela nueva. Nueva. Sí, aparte tiene su nombre propio ya, entonces estamos allí a ver si esperamos inaugurarla. ¿Y te vienen ayudas extras? No. ¿O tiene que ser tú y tú y tú? Es lo que he escuchado yo de oídas por ahí, que a mí me ayudan mucho. No. El que... Yo estoy harta de escuchar ya esas cosas y a mí nadie me ayuda. A mí nadie. Ni el ayuntamiento me ha dado una nave, ni el ayuntamiento me ha dado nada. Yo, yo y yo. Nada más. Porque ya estoy un poco grima por ese aspecto. Pero a mí nadie me está ayudando. Yo soy la que me busco en la nave, yo soy la que voy a pagar la nave. Yo estoy pagando una nave, estoy pagando un IVA, estoy pagando un seguro, estoy pagando un agua, una luz. Tu trabajo. Mi trabajo. Tu forma de pensar, de no dejar de pensar. Entonces, a mí nadie me está dando nada. Claro. Si no, yo me lo estoy ganando a pulso. Y yo. Es importante porque muchas personas pueden pensar que como hoy el tema de ayudas están para cualquier otra cosa, pues era lógico que te hiciéramos esa pregunta, también como es natural. No, nadie nos está ayudando. Bueno, pues a partir de ahora alguien tendrá que encendersele un poquito la luz y decir, bueno, porque estamos hablando de deporte, estamos hablando de salud, estamos hablando de quitar a muchas personas de otros pensamientos que quizás cuesten más dinero que posibles ayudas, ¿no? Y no queremos ahondar, pero es así. Hombre, ya, es que para tener una escuela de baile tuya, porque a ver, nosotros damos clase en el poli y es verdad que en el poli tenemos que compartir con otros clubs, tenemos que compartir con las actividades que da el poli, que es lo más normal, que es lo primero que rige, son las actividades de allí y tenemos un día a la semana, no tenemos más días, necesitamos más horas en otro sitio, pero no hay. Entonces, lo que hacemos nosotros, pues buscamos un local, pero el local lo busco yo, no lo busca nadie. ¿Y lo pagas tú? Y lo pago yo. O sea que, y cuando he estado en pandemia, yo he tenido que pagarlo estando cerrado. Y íntegro, no mandáis una rebaja ni nada, sino íntegro. Claro. O sea que, a la gente le gusta mucho hablar. Sí, pero hay que saber. Ya, ya, por eso te digo, por eso lo digo. Hay que ver. Y bien dicho, además, Emma. Bueno, no podemos terminar dándote las gracias por tu puesto, por acompañarnos, saber que no paras, saber que en tu cabeza las ideas fluyen con mucha fuerza. Ojo, ma, y ahora que estoy de baja o maternado, puedo más todavía. Me están diciendo, ya ves y viene, ya te la bajas allá y deja de pensar. Gemma, no podemos terminar sin preguntarte cómo te llena, y yo no, tu ilusión y tu tesoro. Pues ha sido duro, porque la gente, yo le hablaba a la gente, le decía, voy a adoptar un niño, y decía la gente, pero tú estás loca. Con lo bonita que es tu vida, con la de cosas que haces, digo yo, pero yo quiero ser madre. Yo llevo desde los 15 años, te lo puedo decir hasta a mi amiga del instituto, que desde los 15 años quiero adoptar. Y que le adoptaba uno específico, yo le digo. Y después de la pandemia, en la pandemia lo pensé, y le dije a mi madre, mamá, después de la pandemia, si va todo bien, yo me pongo en el proceso de adopción. Es verdad que los padres monoparentales lo tenemos muy difícil, porque no tenemos un apoyo. Pero yo no lo he adoptado por internacional, yo lo he adoptado por nacional, porque internacional se me iba de las manos, entonces yo no tengo tampoco ayuda económica para poder adoptar a un niño internacional. Y poquito a poco, yo entré en los papeles en junio del 2022, y el 13 de junio en San Antonio, el caso de yo no vino a mi puerta. Me llamaron, fui, me dieron el caso, y yo, bueno, me lo voy a pensar, por el trayecto de Cádiz-Chiclana, llamé a la trabaja social y le digo, lo acepto. Y el 2 de julio apareció yo en mi casa. Y yo no ha caído en tu casa como si fuera un regalo totalmente para todos, ¿verdad? Porque todos estáis con él, y él... Lo he pasado muy mal, porque es verdad que él tiene el... como yo le digo, él es especial, es un gran niño, porque es un gran niño, lo que pasa es que ha vivido tanto en su vida, en sus tres años de vida, tampoco, tantas cosas, que es verdad que él llegaba desconocido. Ni yo lo conocía, ni él no me conocía, pero llevamos ya tres meses, vamos a ver ahora el 2 de octubre, y no te puedo decir que yo no podría ahora... ya ahora yo pienso mi vida antes de yo no, y yo no me hago la idea. No te veo. No me veo, no me veo, no me veo. Pero además es porque también, Gemma, me entiendo que tu generosidad, la generosidad de tu familia, el apostar por que alguien sea feliz y os haga feliz, como está coincidiendo un yo, ¿no? Se lo merece, efectivamente. Sí, sí. Estuve hablando el otro día con su primera mamá de acogida, y me dejaste llorar con ella, porque es verdad que él lo merece, él tener ya la estabilidad de tener uno... En este caso una mami, una mami, dos abuelos, y siete mil tíos, porque mis niños de la escuela lo tienen, vamos, yo te digo a ti que cuando le hicimos la fiesta de Yono, de bienvenida, eso parecía a los Reyes Magos. De verdad, ¿eh? De verdad, yo decía, Dios mío y mi alma, ¿dónde voy a meter yo tantos juguetes? A ti te ha dado vida, te ha dado... A nosotros nos ha dado vida, a mi familia entera. Tu familia. Ha sido el mejor regalo que ha podido llegar. Y además es una muestra hoy que también, exponiendo todos nosotros aquí, puedes llegarle a otras muchas personas que no creen o que tienen dudas o que no se atreven yo entiendo que vuestra generosidad no es positiva, es súper positiva y además lo estáis viviendo cada día, tú misma lo haces. Hombre, yo cada día estoy conociendo a mi niño, cada día está evolucionando más. El otro día vino la posadopción, yo tengo una posadopción, y me dijo que yo era muy valiente, que después de todo lo que yo llevo, que soy muy valiente en haber adoptado como madre monoparental. Es verdad que adoptar cuecha, pero bueno. Yo te lo digo a la gente que quiere adoptar, que adopten, por favor. Tú eres no solamente valiente, sino tú eres firme en tus convicciones y tú eres firme en lo que tú quieres. Y hasta ahora la vida, aunque te haya dado reveses que a todos nos lo han dado, pero tú sigues peleando, tú sigues luchando. Yo sigues luchando hasta el final. Eso está claro. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Saber que no paras, que en tu cabeza las ideas fluyen con mucha fuerza. Y seguramente que cuanto que salgas de aquí tendrás algunas por ahí dándote, o si no las tienes ya. Bueno, también, sí, ya también. Estoy con lo de la siglanera también. Lo del tema de la siglanera, el tema de los reyes magos, el tema de tu... Mi escuela, Magalá de Navidad, Yachuni, el proyecto nuevo, o sea que... Pues no cambié. Y el niño. No cambié nunca, Gemma. No, no creo. Te agradezco el que hayas compartido con nosotros. Gracias a ti. Y por supuesto que aquí nos tienes a tu disposición. Cuanto quieras estar, las puertas abiertas. Y desde aquí puedes mandarle un mensaje a muchas de las personas que nos ven y que nos siguen. Hay que tener fe, hay que ser comprensivos, hay que querer ayudar. La vida no tiene sentido si nos preocupamos o decimos, bueno, ese no es mi problema. Yo pienso que todos los problemas son de todos. Y es verdad que cada uno, como dice, cada palo aguanta su vela. Pero indudablemente si hay esa forma de pensar que tienes tus demás, seguro, seguro que hace mucho bien. Gracias. Pues muchas gracias y hasta la próxima semana.